Estamos con Fernando Vale de la Casa de la Cultura, si viene también el carnaval con los niños, contanos un poquito sobre esta actividad. Así es, si bien es cierto, bueno, se realiza el carnaval para los grandes, pero de aquí de la Dirección de Cultura se pretende también que los niños tengan su día de festejo y algarabía como lo hacen los grandes. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser esta actividad. Bueno, esta actividad se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura, sí, el día miércoles 10 de febrero, en el horario de 16 a 19 horas, donde se le va a invitar a todos los niños de aquí de Palpalá que vengan aquí a la Casa de la Cultura con sus disfraces. También se va a invitar a los niños que están en las diferentes comparsas que van a salir en los cursos de Palpalá y también a los niños que se acerquen y no tengan este disfraz desde aquí de la Dirección de Cultura, se le van a regalar, sí, unas máscaras que estamos preparando para que todos los niños puedan participar de esta gran fiesta. Bien, una tarde de colores y alegría, juegos van a haber durante la jornada. Claro que sí, va a estar amenizando la tarde en la conducción y animación, van a estar los payasos, sí, tomatito y trompita. También vamos a invitar algunos números musicales para que eso sea una fiesta con espuma, con talco para todos los niños de Palpalá. ¿El horario entonces? De 16 a 19, el día miércoles 10 de febrero, aquí en la Casa de la Cultura.